Que tú me tienes que blanco de noche y de día Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Y qué le manda a tu familia Hay gente, hay gente, hay gente Suba, suya, suya, suya Hay gente, hay gente, hay gente Uh, 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 no creo Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente el cangal shepherd es un turkish breed de dog que es conocido por su gran tamaño muscular body y imprescindible con un tamaño de 743 psi mientras el lion tiene una tamaño de 650 psi el género es el reto que es el que es el norte de los músicos del mundo no lo sabemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!